Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chispa que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor Mi primer amor Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volver a morar Ella es como el sol Es nuestra Es nuestra Es nuestra Son dos hombres con un visión Es mi amor Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y me haces contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un visión Es mi amor Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo Hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sed es verdad Cuando está conmigo Es niña otra vez Cada beso sabe a mí Esa niña de los dos Pero en el amor Como dice Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un visión Y mi amor Pero yo sé Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y me haces contigo Con el amor de esa mujer Somos dos hombres con un visión Yo sé Yo lo que me digas Que ella es para ti Yo lo que me digas Ella es para ti Yo lo que me digas Lucharé ¡Lucharé! ¡Lucharé!